Tras un año de existencia, la Orden de los Reyes Magos ha editado el primer cartel navideño. El acto de presentación fue después del mediodía en el Ateneo de San Lucas, en Plaza del Cabildo. José Antonio Seide Baranda, que es el presidente de la Orden, los Reyes Magos y el autor de la fotografía que protagoniza el cartel, Ramón estuvieron presentes en el acto. Ilusión y ganas de que todo salga bien, era el ambiente que se respiraba en este primer encuentro oficial. El cartel de las fiestas navideñas fue presentado el pasado sábado en el Ateneo de nuestra ciudad. Abrió el acto el presidente de la Orden de los Reyes Magos de San Lucas, don José Antonio Sáenz de Baranda, el cual resaltó la importancia de estas fechas, así como la labor a desarrollar por la Orden y la delegación de fiestas de nuestro municipio. El cartel, obra del fotógrafo Ramón, muestra imágenes de la natividad del Señor realizada en un Belén sanluqueño, concretamente de Antonio Parejo, de hace unos dos o tres años. Al acto asistieron dos de los personajes que este año encarnarán a los Reyes, Melchor y Gaspar, no estando presentes el tercero de ellos, o sea, el que representa a Baltasar, que recordaremos es Manolo Sanlúcar. Ausencia en este caso motivada por ocupaciones de trabajo. Asimismo ocurría con el delegado de fiestas, don Pedro Gómez Díez. También estuvieron presentes los medios de comunicación y personalidades. Este es el primer cartel de la ciencia de la ciudad. Yo creo que tenemos intención para el año que viene de hacerlo con mayor tiempo y de organizar también un concurso de cartel, que es lo propio, ¿no? Es decir, darle participación a todos los artistas, bien de la fotografía, bien del dibujo, de la pintura, para que capten una impronta de esta fiesta y podamos premiarla con su exhibición, que creo que es el principal premio que se le puede dar a un artista, pero también estableciendo un concurso en donde se premie también con un premio en dinero a la voz creativa del que quiera participar en el concurso del año que viene. Pero para hacer el primer cartel creo que nos podemos dar por satisfecho con el que tenemos delante. Según declaraciones a Tele Sanlúcar de don José Antonio Sáenz de Baranda, en la caja de ahorros de Jerez está abierta una cartilla, una cuenta, donde todos aquellos que lo deseen pueden ingresar dinero con la finalidad de hacer felices a los niños necesitados. También nos comunicó que el próximo sábado, día 22, en el Salón Don Benigno de las Bodegas Barbadillo, se pronunciará el primer prego navideño de la orden que estará a cargo del historiador de nuestra ciudad, don Manuel Romero Talla Figo, y que a continuación, precisamente, se celebrará una cena y una coronación de los sonreyes actuales de este año. Es muy difícil que podamos conseguirla en un solo año. Yo creo que tenemos que seguir trabajando para llegar a plasmar todo lo que creemos que puede hacerse en la fiesta navideña. También el fotógrafo Ramón Salgado fue entrevistado por nuestra compañera Toñi Moreno, así como los dos futuros reyes presentes. Esta obra tan importante que en aquellos años, pues, sí, tuvo una atracción, pero yo creo que le va a gustar a él cuando vea esa fotografía o ese cartel de tanto trabajo, porque son personas, y con esto quiero valorar que este cartel no es solamente un trabajo mío, porque lo mío es quizá la parte más rápida, más sencilla, que es fotografiar ese trabajo que este señor parece que empieza en septiembre a hacer el Belén y hasta Navidad, ¿no? O sea, que son muchos meses, muchos días, muchas horas que le echa este Belén. Entonces, él, como amigo, y además tiene la cosa de hacer todos los años fotografía a sus Belénes para poderlo recordar luego y hablar de ellos. Y entonces me avisó, le hice este trabajo, que por lo visto luego ha gustado tanto, de lo cual ha salido este cartel. Bueno, pues, para mí, pues, va a ser una fiesta, pues, una fiesta que no me lo esperaba, como rey. Y entonces, pues, la ilusión, esa es la ilusión de todos los niños de San Lucas, pues, yo creo que estoy rebosante de alegría, rebosante de gloria y de todo, vamos. Sí, pues, yo particularmente, vamos, yo nunca me podía imaginar, o sea, el trabajo que tiene de hecho. Y aparte, bueno, uno tiene sus cosas, ¿no? Sus cosas que hacer y todo lo demás. Pero la verdad que esto es un tinglao. Hablándolo así marineramente, esto es un tinglao. Gracias. 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 Gracias.